¿Qué emoción yo tengo? Que lo sepa todo el mundo, tengo un muñequito nuevo y se llama Rosita Fresita ¿Qué emoción yo tengo? Pues la felicidad que tengo, yo hace un baile maravilloso de felicidad ¿Qué emoción yo tengo? Este baile me está agotando Y yo hace otro Pero espérate, ¿y para qué yo lo bote? Esperándome Rosita Fresita Pues tú me quieres Rosita Fresita, vamos a jugar y para allí Pero espérate, ¿y quién es que está haciendo bulla que no me ha dejado el muñequito tranquilo? Tú vas a dar agua a salir y te vas a dar agua de lo suyo Pero espérate Por ayudarme están quedando para allí Ahora sí, ¿en qué encuentro el hogar de lo suyo? Pero espérate, ¿qué es mi amiguito que está allá? La suerte que yo me detuve Déjame ir para allá como si fuera que yo no le hago aceite Tricititi, Rosita Fresita y barrigón Y hoy dice que está, como que comer demasiado amiguito, voy a comer demasiado Pero espérate, mi Kilo parece que está hablando como solo y está como loco Pero mi Kilo, ¿qué está hablando? Pero espérate, ¿y dónde es que tú estás metido amiguito Chanchi? Porque yo no te veo ¡Oh, Mike Kilo, aquí atrás de ti! Sí, ya, el amiguito, ¿y qué estás ahí metido? ¡Oh, Mike Kilo, estaba! ¡Te encanta, papas, un té! ¡Ah, amiguito! ¿Y yo te conozco a Rosita Fresita? Pero espérate, Mike Kilo, ese muñeco no se llama Rosita Fresita, ese muñeco se llama Patricio Trey ¡Ay, ñeña! ¿A mi muñeco eres yo o eres tú que le pusiste el nombre? Sí, amiguito, ya sé, pero ahí sale un muñequito y tiene un amiguito que amarilla el té ¡Ah, fantasia, amiguito! Esa amiguita que tú dices que ahí tienes, soy yo porque ese es amarillo y esto es verdad Sí, Mike Kilo, yo sé, pero no se llama así ¿Es como tú rica o como yo rica entonces? No, Mike Kilo, espérate, te lo voy a enseñar para que te diga que sea una mentira ¡Enséñamelo entonces! Vos te pon el Patricio ¡Míralo ahí, Mike Kilo! ¿A qué tienes, Patricio? Ahora no estaremos separados Incluso cuando nos demos juntos ¡Míralo, amiguito! ¿Y cómo ese muñeco se parece tanto a mi muñeco? Si este es mío y este está ahí metido en el teléfono ¡Oh, Mike Kilo, deja que ese muñeco sale en un muñequito! Pero, amiguito, yo no quiero que se llamara Patricio Estrella Bueno, amiguito, amiguito, ¿y para los muñequitos que son así? Pues, ¿cuál es tuyo? Porque tú le dijiste a ella que le ponga ahora ese nombre a mi muñequito Oye, Mike Kilo, esos muñequitos siempre salen en YouTube, ¿ahíste? Y a ese nombre ellos se lo pusieron ellos ¡Tú verás! Tú y yo no podemos ser amiguitos más nunca más noquísimas Pues que dañaste mi muñequito pongándole ese nombre con YouTube Envíriase, 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 amiguitos para siempre Nomás ven y me contarías, güey feo Y no te hablo, pues loco Y mi muñequito se llama Rosita Fresita ¡Güey feo, loco! Patricio Estrella, güey, güey ¡Ah, pues yo te estoy bailando, Jeremy! ¡Ay, mami! ¡Me tomen a Roca! ¡Qué choborroso! ¡Cacho, cabrón! ¡Todo aborrecido ya! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡No! ¡No aguanto más, cabrón! ¡Ah, no! ¡Me han metido 20 euros, cabrón! ¡No, no! ¿Dónde está esa yo la metida, mi? ¡Cabrón, no puedo! ¡No! ¡Miguito! ¡Este contra está más bonita! ¡Pausa, amiguito! ¡Yale, pofú, indio! ¡Está pausado! ¡Pausa! ¡Yale, amiguito! ¿Y por qué tengo temor? Pero, Mike, ¿le comió un mamá y si te encontré metí en pausa? ¡Qué amiguito está acá más loco! ¡Pausa! ¡Oye, mi, Mike, se me voy a poner en pausa o te juegas lo tuyo! ¡Tú no vas a hacer más! ¡Pausa! ¡Yale, Mike, no me digas que me pulsaste de nuevo! ¡Ay, pero verás que este contra funciona! ¡No verás! ¡No verás, amiguito caribeitrino! ¡Mike, no te atrevas! ¡Ajá, se mamó! ¡Te pausaron! ¡Yale, Mike, no puedo jugar más contigo! ¡What! ¡Juega solo! ¡No verás! ¡Cachonene! ¡Muyito! ¡Cachonene! ¡Con el nombre que yo tengo! ¡Mira como enterita! ¡Cachonene! ¿Sería veneno de esto? ¡Ah! yo quiero más alto pero necesito agua pronto 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 ya estoy cansado, estoy aborrecido, me tengo que sentar un rato chonene, la viola amiguita chaviche, no lo gastas para acá amiguita, nos saludamos para después pausarlo vamos, está bien acho, y eso, quién serían ellos son de la viola también, no andan corriendo la marina acho bebole, vengan acá vengan, vengan el yolo amiguita, yo siempre estoy llamando, no se va a hacer vamos para allá acho, dónde es ahora una viola, va a irse huevones el yolo amiguita, y tú sabes que es una viola no yo no vi, el yolo no es por aquí acho, pero qué inmenso, no saben ustedes lo que es una viola si está loco yo no sé lo que es eso, no, y usted sabe lo que es acho bebé, usted cree que yo soy igual de menso a ustedes es un juguete qué inmenso chonera, qué me hicieron qué me hicieron, nene chonetito no me faltaba amiguita, espérame aquí, que nos vamos a llevar la mochila por el fruto pero espérate esto es lo más poitante chonetene, no yo lo repite amiguita, nos la llevamos mira, nos llevamos tu mochila chonetene, no me faltaba lo repite chonetene, no me faltaba chonetene, no mueve bien yo la y menos gratis ajá, se mamó apoya a casa, acá está mora tapé chonetene, espera cero, mire le쪽ero, mire matame amiguita se van a soltar chonetene, guara tú, barrabas, publica una canción tengo hambre gana mullo quiero galletykia la recession ya no va yo quiero goso y no me gustaa te puede girar chonetene chonetene chonetene, chonetene pero mira, mi amiguito chonetene anda ya verás le el tío es milaguto ahora aguanto por tri, por cuánto esperate, yo tengo que hacer chancho y llegar está tranquilo, ese es el horio amiguito chanchi, ¿qué tú estás haciendo? oh my god, aquí estoy tocando tambora, pero esperate ¿qué fue eso lo que te encontraste ya? amiguito, eso pero esperate, que me tomo mojante, yo estoy seco amiguito, ¿tú quieres saber? para que ahora amiguito, que yo quiero saber, para que tú me mojaste y yo no siente que tú me caíste de agua amiguito, ¿tá veras? para ir a este machil, eso es la moda pero ¿y cómo va a mojar amiguito? si eso era mentira, ¿tú no estás viendo? ir a este machil, por ejemplo, que está lleno no amiguito, lo que pasa es, que eso era mentira, mira que no moja y ya el amiguito, que bacán, nos vamos para los miedos también está bien amiguito, vamos pero esperate amiguito, mira ese parajito, ahí llevando una culebra ¡Alón! bueno Mikele, yo no veía nada bueno amiguito, se fue, toma, palámelo espérame aquí, tú, güerra ¿sabes, güerra? yo me mojo me guacón, ¿eh? gracias a Dios que no está haciendo calor se te han dejado dime Chanchi mira esto ya, ya Chanchi, me mojaste parece una mojada ay, mamá, no me lo he metido ay, mamá, no me lo he metido abunda la caca abunda la caca y gracias a Dios, que va a la caca powder